Habitantes de 12 comunidades se beneficiaron con la entrega de apoyos Bienestar por Nuestro Hogar a través del programa de mejoramiento a la vivienda del Ayuntamiento de la Capital que se realizó en Cieneguillas. El alcalde de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, acudió para entregar paquetes de cemento con el objetivo de promover y fomentar acciones que facilitan mejorar las condiciones de las viviendas. La inversión total para el suministro de cemento fue de 98.450 pesos y se entregaron 5 voltos de 50 kilogramos para cada beneficiario, con lo que se logrará mejorar 80 viviendas. Las localidades que recibirán dicho apoyo son Benito Juárez, Boquillas, Cieneguillas, Machines, El Maguey, Ojo de Agua de Meléndez, Rancho Nuevo, El Visitador, Francisco y Madero, Chilitas, La Escondida y San Antonio de los Negros. Durante su visita, el alcalde compartió con las y los ciudadanos que a pesar de que las necesidades son enormes y los recursos son escasos, hay que saber administrarlos bien y el que abona, pagar quiere. Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Cecilia Mujarás Frausto, explicó que el programa de mejoramiento a la vivienda se rige por el respeto y la dignidad de las personas que solicitan los apoyos, priorizando las zonas con índices de mayor marginación del municipio. Finalmente, Emma Guzmán Reyes, en representación de todos las y los habitantes de las colonias beneficiadas, agradeció de forma entusiasmada al presidente municipal Miranda Castro por preocuparse y atender sus necesidades, en este caso el tema de las viviendas que gracias a su gestión podrán rehabilitar en gran medida. En la entrega de apoyos estuvo presente la síndica municipal Rutka de Lombabún, las regidoras Salma Cruz Ávila y María Guadalupe Salazar Contreras, el regidor Oscar Martínez, así como el titular de seguridad pública Gustavo Serrano Osornio, el director de participación ciudadana Luis Campos y el delegado de la comunidad Roquevilla.